No acostumbro perder el tiempo contestando mentiras de ningún medio de comunicación, pero lo que publicaron la semana pasada este grupo de extorsionadores profesionales encabezados por Carlos Álvarez del Castillo y su hijo Junior, es verdaderamente de risa y quiero dedicarle, aunque sea unos minutitos, para contestar sus mentiras. Hablan en sus portadas de que la seguridad en Jalisco está colapsada, de que el transporte público en Jalisco está muy mal evaluado por los usuarios, de que dejamos abandonado al río Santiago y es de veras increíble la manera como ignoran que este es el gobierno que logró reducir 62% la inseguridad pública en estos 6 años de trabajo, casi 6 años de trabajo y 33% los homicidios dolosos, gracias precisamente a que nuestro escudo urbano funciona, que tenemos una estrategia sólida, que tenemos una policía metropolitana y a que aquí nos tomamos en serio la tarea de recuperar la paz y la tranquilidad para los jaliscienses. Los resultados del propio Sistema Nacional de Seguridad hablan mejor que cualquier mentira y que cualquier señalamiento sin fundamento. Cuando hablan del río Santiago se les olvida que este será el gobierno que habrá iniciado el proceso de saneamiento de nuestro río, que con 4.600 millones de pesos de inversión y sin un peso de apoyo del gobierno federal, hemos iniciado ese proceso que al final de nuestra administración tendrá resultados contundentes. Y por supuesto se les olvida que los usuarios acaban de calificar nuestro sistema de transporte público con 8.1 de calificación, un sistema que cuando llegamos al gobierno estaba reprobado. Al final la gente pone las cosas en su lugar. La elección que acabamos de vivir los jaliscienses así lo confirma. Este es un gobierno que ha tenido el respaldo de la mayoría de los jaliscienses y me da mucho orgullo poder encabezarlo. Por eso, Carlos Álvarez del Castillo, a ti y a tu hijo les digo, pueden atacarnos todo lo que quieran. Pueden contratar a sus opinadores profesionales disparatados para que sigan diciendo cualquier tipo de barbaridad. Pueden tener todas las plumas a sueldo que se les antoje. La realidad es que no nos hacen nada. Y no nos hacen nada porque nosotros trabajamos y damos resultados. Y así va a ser hasta el último día de mi gobierno. Si tiene tanta necesidad de recursos, si tan amolados andan, Carlos, te sugiero que busques otra forma de ganarte la vida, que no sea ya extorsionando al gobierno, que no necesites dinero del gobierno para sobrevivir, porque cuando menos, mientras yo sea gobernador, no vas a recibir ni un peso del gobierno. Así me ataques todo lo que quieras. Por eso, yo los invito a que si de veras tienen algún tipo de compromiso con la tarea de informarle a los calicienses, dejen de mentir y actúen con responsabilidad y pensando también en nuestro Estado. Y por supuesto, entendiendo que ya estamos en tiempos distintos y que ya las cosas no funcionan como antes. Que este no es un gobierno a su servicio, para que les quede claro.